La policía no puede hacer frente a la criminalidad que reina bajo las calles neoyorquinas y ya dispuesto a poner precio a la cabeza de algunos criminales tu visión como mercenario es eliminar a tantos atacantes como pueda pero ponga atención, ellos se defenderán encarnicidamente y tienen a los rehenes te hará falta actuar con prudencia para evitar víctimas inocentes bueno, pues muy rico para eliminar a la N-Spectrum letras totalmente asurda y a los demás que nos den, ¿no? si juegas con teclado presiona... ah, vale, se puede redefinir bueno, os habéis salvado la de 128, pero lo que tendrán, la única diferencia entre 128 y 64 siempre era la música o la música o alguna pequeña escena vamos a la de 128 claro, ¿eh? esto suena, ¿eh? permite un juegazo, ¿eh? a ver... eso, ¿qué es? eso, ¿qué coña, eh? el sopro humano eso, ¿para qué sirve eso? ah, vale, he dado pausa ah, que esto, ah, que reiniciar es lo que ponía, ¿no? un momento, un momento, un momento que lo he empezado mal se lo ha dejado expulsado te pone las balas, ¿no? me están disparando vale, aquí nos indican por dónde apuntamos y disparamos ¿dónde está? no lo veo le he dado, pero sí le he dado ya no puede procrear vamos a jugar a otra vamos a jugar a otra ¿cuál? ¿cuál es para cubrirme? ah, esto ah, vale pues lo he puesto bien lajo vale, vale me puedo cubrir ¿dónde ves las balas? vale, vale, vale vamos a jugar vale, vamos a jugar a otra vamos a jugar a otra cobra yo a este nunca lo jugué a fondo tampoco corre, corre, corre ahí a ver ahí está ¿qué te ha pasado? se ha caído se ha caído ¿dónde está? no lo veo arriba, arriba estaba vale, a por si a ver me cubro a por si a ver me cubro sí, ese me gustaba mucho a mí ese me gustaba a mí mucho ese me gustaba un montón lo jugaba mucho estaba al lado de la casa de mi de mi primo de mi prima oh, no me he cubierto pues yo no sabía que se podía cubrir qué chulo vamos a por allá vamos a por allá toma toma ¿dónde está? arriba, arriba estaba mierda no me he cubierto vamos a jugar a otra vamos a jugar a otra ese está, monstruo no me acuerdo nunca cómo se llama ese juego era ese que se veía desde atrás ¿no? y era siempre estaba como en callejones y te podías cubrir o sea, le daba a la izquierda se cubría luego salía en medio de la calle te pillé ahí arriba, arriba, arriba ahí está mierda mal soy, ¿eh? o sea, oye, va está chulo está muy chulo está muy chulo no recordaba tan malo que ni que iba más lento y venga te va como un tiro ¿dónde está? no lo veo ahí está le he dado, le he dado que injusticia y os mola mucho este prohibición coño mal soy ¿eso qué es? ¿me está apuntando? creo que me he cargado a alguien inocente no lo veo ahí está esa, ¿no? uy ¿dónde está? no lo veo ahí está abajo pasado abajo, abajo, abajo pero son infinitos los de esconderme es infinito coño, no me da cuenta no me da cuenta oye, pues está muy chula mecánica me pone Coca-Cola 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 voy a poner voy a jugar una última toma pues tu nombre pero no puedo ponerlo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mola, mola, mola pero ¿cómo le eches algo de aquí? ah, vale que es como vale o sea, los controles los tengo definidos tengo otro sitio pero voy a usar el cursor para, venga más jugar como más pero como más como más como más hombrezuelo toma caza y escondido tenía las mallotas ahí ahí ya va ¿qué te gusta Madrid? ve de Roma Madrid toma chaqueta metálica toma discurso del rey toma ya toma roque tercero toma toma aquí no hay piedad hay esto es cobra que hay hay macho donde está no sé no sé dónde está mira que onda mira que onda mira que onda delicita aquí abajo uy guarda ¿dónde está? coño que no lo veo coño pues no lo veo ¿dónde coño? arriba el del cuartillo este puta creí que era un adorno creí que era un adorno chica puta que todo venga para andar vino toma ya toma uva toma uva escarchada venga para allá ahí hay alguien ¿no? pero si le he dado es indestructible mola mucho mola mucho este juego va a nivel técnico es como que va sobrado el amstra uy coño que pocos segundos me dan ¿no? coño es un super malo en este juego bueno está chulo hasta si no ya va Gracias por ver el video.